¿Sabéis lo que es VoiceMod? VoiceMod es un programa, un software que te permite interaccionar con tus viewers de una manera súper original que vas a escuchar en este vídeo. Quédate a escucharlo. Aparte de que, bueno, es un software que, como te digo, promete y nos provee de cambios de voz en tiempo real, sonidos, interacciones nuevas, una pasada. Pero antes, déjame que te explique algunas cosas de las que te habrás sentido sorprendido. Lo primero, no llevo la misma camiseta que siempre, se me ha olvidado tirarla a lavar y está sucia. Lo segundo, sí, me he quitado la borba, no me hagas preguntas. Como te iba diciendo, VoiceMod es una maravilla. Porque incluido en tu streaming y, sobre todo, confeccionándolo con Streamluts, puedes hacer una maravilla de streaming que vas a flipar. Es que tengo muchas cosas que contarte, déjame que te las explique. Hablando de VoiceMod, lo primero que te voy a decir es que me encanta automatizar las cosas. Ya sabéis que todo mi streaming es automático y me encanta daros cosas para automatizar en vuestros streamings y que no tengáis que hacer absolutamente nada. Así que, primero de todo, y hablando de esto, lo que vas a tener que hacer es descargarte VoiceMod si ya no lo tienes instalado. Igual ya lo tienes. No te preocupes, he pensado en ti, lo tienes abajo en el link de la descripción. VoiceMod, pum, descarga, pim, pam, pum, raro, mega, link, 100% no fake, real. Vale, vamos a hablar de esto. Paremos un segundo. Lo primero es que VoiceMod es gratis. La licencia gratis vas a tener que loguearte con ella y vas a poder utilizar todos los cambios de voz de manera gratis. ¿Cuál es la movida de la licencia? Si puedes comprar la licencia, te la puedes permitir. Yo te recomiendo que lo hagas. Yo la tengo comprada desde hace un montón de tiempo, aunque ya no uso el programa porque tengo mi mesa de mezclas con la que poder decirte que eres muy guapo o guapa. Pero, pues mira, si no tienes esto, puedes coger eso, que creo que son 20 euros la licencia de por vida y es maravilloso. Con esto lo que podrás hacer es utilizar todos los cambios de voz cuando te apetezca y la licencia gratis, lo único diferente que tiene la Premium, es que cada día van cambiando las voces que puedes utilizar. Por lo tanto, yo creo que merece la pena. Pero bueno, dicho esto, vamos a la chicha. En Streamluch hemos lanzado una colección de Originals con la que puedes incluir 20 cartas totales, que vamos a ir añadiendo más, claro está. Y vas a poder añadirte cambios de voces, sonido, reproducción de cosas y maravilloso en tu streaming para que la gente lo canjee. Qué guay, ¿eh? Sonidos de aplausos, sonidos de pedos, cambiarte la voz a bebé, cambiarte la voz a demoníaca, decirme tu WhatsApp por Instagram privado. La colección de Voicemod puede incluirte una maravilla en tu propia colección que ya tienes creada en Streamluch, es que ya lo tienes. Y si no lo tienes creado, pues puedes incluirla como algo principal. Muchos streamers me habéis dicho, o nos habéis dicho a la gente que trabajamos en Streamluch, que no solo trabajo yo, ni es mío, ni yo solamente soy un esclavo en un túnel, chicos. Los demás también recibimos mensajes. Hemos recibido un montón de mensajes diciéndonos que cuando añadisteis la colección de Originals de Sonidos, habéis llegado a un montón de gente más o incluso le habéis enseñado a la gente de vuestra comunidad lo que es Streamluch. Así que yo os lo agradezco desde aquí, de mi pequeño corazón. Y aparte, usad las Voicemod Originals, que son maravillosas. Pero bueno, bueno, sí, sí, que sí, que yo puedo contaros aquí milongas, pero una imagen vale más que mil palabras. Así que como ya os digo, si os vais a vuestra, directamente vais a vuestra colección de Streamluch, vais a ver novedades ya disponibles. Streamluch Originals Voicemod, pum, le dais click. Y aquí tendréis todas las cartas que vais a poder incluir, que ya sabéis cómo es. Le dais click, añadir cartas y ya estarían añadidas en vuestras colecciones. Así de fácil. Como os decía, lo más importante y lo más guay de Voicemod, que aparte de que en su web, pues bueno, podéis descargarlo aquí, esta es la imagen que os aparece, no fiaros de esta imagen que es la que os aparece, vais a tener la capacidad de poder coger y cambiar las cartas a vuestro gusto. Ya sabéis que podéis a Streamluch Originals cambiarle la carta, cambiarle el tiempo, cambiarle la modificación, y eso os lo explicaré ahora luego. Cartas muy interesantes, como hablar con la voz de bebé, activar una voz aleatoria, 20 segundos o el tiempo que tú quieras, en fin, una maravilla. Ahora os quiero hablar de las cosas concretas que quería contaros que añadimos con Voicemod en nuestras colecciones de Streamluch. Lo primero de todo es que Voicemod te permite hacer un cambiador de voz. Ya sabéis que es un programa con el que cambiar la voz, pero también añade otras cosas. Un tip que te doy con el cambiador de voz, de que te puede cambiar la voz a algo aleatorio durante 45 segundos o los segundos que tú quieras, es que lo añadas en momentos concretos de tu streaming. Vamos a poner el ejemplo de que tú eres un streamer o una streamer que le gusta cantar, tocar el piano, tocar un instrumento, lo que sea. Como si te gusta hablar en Just Chatting, yo que sé, lo que sea. Pues pongamos que pueden cambiarte la voz tus viewers durante un periodo de tiempo y trollearte. Pero no trollearte, sino que también lo pueden hacer para ayudarte a darte, pues yo que sé, más epicidad o, yo que sé, ponerte un eco de fondo. Si estás en un momento álgido de la canción y viene, yo que sé, Justin Bieber a ayudarte con el coro, por ejemplo. Te voy a poner un clip de ejemplo como hicimos con Heddy Games, lo vas a ver ahora mismo. Como habéis visto, Heddy Games, que a mí me parece un tío encantador, o sea, yo que sé, añade las integraciones, es un pro. O sea, en mi vida se me hubiera ocurrido y además que a mí me gusta ver padawans, gente que hace lo mismo que yo, me chifla. Que por cierto, vamos a tener a Heddy Games este miércoles a las 8 horas española en nuestro canal de Twitch, Streamluts, y vais a poder disfrutar de la habladuría de las integraciones y de su canal y de todo eso. Echadle un vistazo. Siguiendo con las demás, vamos a hablar ahora del soundboard. Esta integración lo que hace es que añade un sonido de una carta cuando es canjeada. Te voy a dar un tip de esto. Te recomiendo que lo hagas cuando algo tenga un impacto visual bestial. ¿Por qué? Con esto podrás sacar clips super guays y añadirlos a tu Twitter, a tu YouTube, a tu TikTok, a tu Messenger. Eso no existe. En resumen, puedes poner un sonido creepy o un sonido de cualquier cosa, que por cierto, no lo tienes que poner porque ya está puesto la carta. O sea, que todo hecho ya, maravilloso. ¿Qué harás con esto? ¿Sacarás un clip? O la gente sacará un clip y pim, pam, pum, al Twitter. Te daré una integración más completa a tu stream. Es lo que te quería decir con esta. A mí me gusta mucho. Yo quizás hasta la incluyo en la mía. Eso borra lo del que por cierto me encanta. Bien, la tercera es el idiotizador. ¿Habéis oído hablar del idiotizador alguna vez? Seguro que sí, 100%. El idiotizador, para los que no lo sepáis, idiotizador, que no me sale. Es básicamente escucharte a ti mismo. Sé que muchos de los que cantáis o muchos de los que, pues yo que sé, habéis probado auriculares antiguos. ¿Sabéis quién? Los auriculares antiguos cuando hablabais se os escuchaba por los propios auriculares. Ahora hoy en día se puede quitar. Yo no lo tengo porque me mareo. Pues el idiotizador básicamente es un canjeo de una carta que hace lo mismo. Imagínate que estás contando algo, hablando de tu día. Yo que sé, que has tenido una pedazo de partida y de repente, plim, plam, plum, alguien te activa la carta y hala. Te escuchas a ti mismo durante X tiempo, que tú lo pones preestablecido. Ya lo sabes que lo puedes editar. Y te escuchas a ti mismo. Te estás rodeando porque no sabes lo que estás hablando. Como cuando me lengua la traba yo, pues lo mismo. Es el momento perfecto para que te tiren esta carta cuando estás hablando. Ahora que lo estoy pensando, es una maravilla. Imagínate que estás aquí. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Saludo a todos. Y de repente te estás escuchando a ti mismo. No sabrías qué decir. Te recomiendo que la pongas y lo pruebes. Y ahora la siguiente es la de cancelar efectos. Pongamos que hay alguien que te ha canjeado el idiotizador. Pues el tip que te doy es que si pones esta carta, alguien que tiene la carta de cancelar efecto, va a cancelar ese efecto. Ya no vas a escucharte a ti mismo. Pero, como es una carta muy especial que le quita la carta a otro, yo lo que haría es subirle la rareza. Y lo bueno de eso es que a ese ganador, a esa persona que la ha canjeado, la de cancelar efecto, le des un premio, yo que sé, una skin o 10 euros de Amazon, no sé. Dale caña a la colección. ¿Qué es lo que mola de esto? Lo que te quería decir ahora es que me digas si tú ya tenías instalado VoiceMods, si ya sabíais lo que era. Si os gustaría que sorteáramos en Streamluts licencias para vosotros para que podáis utilizarlo. Todo lo que queráis y más. Si soy guapo. Eso sobre todo. No sé, chicos, a mí me gusta mucho y me gustaría que me dejarais en los comentarios si os gusta en concreto esta integración que hemos añadido en Streamluts y sobre todo, pues que os mole, que a mí automatizar cosas es algo que me chifre. Nada más, chicos, yo como siempre me despido. Os voy a dejar el botón de la suscripción justo por aquí y el vídeo de cómo automatizar tus streamings justo por aquí. Es una maravilla, chicos, así que espero veros en el siguiente. Un besazo y nos vemos. ¡Ahhh!